He estado mi alma triste y cansado de vivir Le di yo rienda suelta a mis quejas sobre mí Clamé con amargura en angustia de mi alma Yo me sentí culpable, reconocí mis faltas Vagué por muchos pueblos y atravesé ciudades Hastiado de la vida, cansado regresé Dios mío no me dejes, te necesito tanto Reconozco mis culpas, Señor perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Ya no soporto más esta vida miserable Por eso vengo a ti, perdóname, Señor Yo me siento culpable Y pueda yo saber, también puede entender Que tú me has perdonado Perdóname, perdóname, perdóname En la profunda mar sepulta mis pecados Para poder vivir, en este mundo vil El resto de mi vida Y pueda yo saber, también puede entender Que tú me has perdonado Perdóname, perdóname, perdóname Ya no soporto más esta vida miserable Por eso vengo a ti, perdóname, Señor Yo me siento culpable Y pueda yo saber, también puede entender Que tú me has perdonado Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname En la profunda mar sepulta mis pecados Para poder vivir, en este mundo vil El resto de mi vida Y pueda yo saber, también puede entender Que tú me has perdonado Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Gracias.